El proyecto Uruguay Rural funciona en el marco de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En marzo de 2005, el programa comenzó una nueva etapa que apunta a mejorar la distribución de la riqueza en el campo, a través del apoyo a salariados rurales y productores familiares. Su principal apuesta es la organización de los sectores más desfavorecidos y olvidados del medio rural, promoviendo la descentralización y la participación local en la toma de decisiones. El proyecto también coordina con otras dependencias del Estado involucradas en el desarrollo rural. Luego de tres años de experiencia acumulada, creemos importante comenzar a compartir algunos procesos. Tal es el caso de La Hilera, un pequeño centro poblado ubicado en el sureste de la ciudad de Tacuarembó, sobre la ruta 59. La Hilera tiene una población estable de 160 personas, 108 son adultos y el resto son niños y adolescentes. La Hilera, un pequeño centro. Quien es el NoviICE. La Hilera La Hilera ¡Gracias! ¡Ah! Necesitaba de cantidad de cosas, de herramientas y de eso para trabajar y bueno, ya que nos daban la oportunidad voy a tratar de hacer lo posible para hacerme lo que necesito y ahorita estoy trabajando con mis hijos, que eso es lo que yo quería más que montar una empresa para tener para trabajar y para nosotros fue una mano excepcional porque vos vas a comprar una motosierra del contado, ¿de dónde es acá? de ningún lado acá antes de entrar en esto acá yo trabajaba en campo acá en el campo, si dejé un día me estaban explotando en el campo acá y abandoné en el grupo nuestro nomás